¡Hola, príncipes y princesas! Mucho tiempo yo, yo, sin pasar por aquí. Y no vengo solo con esto de Timu, como queráis decirlo en español o en inglés, sino que, bueno, también vamos a hacer lettering, como siempre, y scrap, sí, scrap también, vamos a hacer scrap también. Bueno, hoy vengo con una colaboración de Timu, ya os digo, no conocía la marca de haber visto algún anuncio, me contactaron para ver si quería probar los productos y yo, claro, pues como tienen cosas tan cuqui, pues dije que sí. Habéis visto el vídeo del inicio, que es un paquete super mega grande, con lo cual no me entra en cámara, no he abierto nada hasta ahora, he abierto el paquete por arriba para enseñaros todo lo que me ha llegado, lo que he pedido, y bueno, y os iré contando. Os voy a ir dejando los precios, bueno, no sé si por aquí o por aquí, depende del huevo que tenga en el vídeo, os voy a ir dejando los precios, pero que sepáis que tiene súper precios. He visto muchos vídeos de Timu, de colaboradores españoles, ingleses, americanos, franceses, etcétera, y la verdad es que me parece que tienen buenos productos, pero os lo diré ahora mismo. Oiréis bolsitas, que lo sepáis, y hay cosas cookies, de verdad. Bueno, yo he pedido varias cosas de papelería sobre todo, y de organización, ya sabéis que a mí me encantan esas pijaditas de organizar y para colocar bolis, pinceles, y ya sabéis los colores que me gustan. Así que, mira, nada más que abrir el paquete me venía mi organizador, que es rotatorio, ¿vale? Este es en verde mint, y lo quería precisamente, pues como ahora me están llegando tantísimos rotuladores, tantísimos bolis, tantísimas cosas de precisamente de esto, y también me gusta porque cuando voy a grabar vídeos siempre me gusta tener las herramientas justas que voy a utilizar, así que me las pongo aquí, y utilizo solo esas, y ya no tengo nada más por el medio. Este me parece súper chulo, ¿vale?, es de plástico duro, y bueno, aquí en esta mesa ahora mismo no resbala, o sea, no gira, porque esto resbala mucho, pero si lo ponéis en un sitio, por ejemplo, con un tapete que yo tengo aquí a lo de la izquierda, ¿veis como gira?, ahora si gira aquí en la sombra, es giratorio. Me lo he pedido, por supuesto, en dos colores, porque yo me gusta todo, entonces también me lo he pedido en rosa bebé, un año después, ya os digo, iréis bolsas, porque es que no lo he abierto, no sé ni lo que hay ni lo que no hay, bueno, sé lo que he pedido, pero bueno, siempre te mandan alguna cosita más de regalo, bueno, este es rosa, en el vídeo no sé por qué se ve de ese color melocotón, pero es un rosa, debe ser por la luz que tengo aquí, y también para mis vídeos, para mis lápices y todo, para mis chorradas varias, y el precio lo tenéis aquí, bueno, yo no recuerdo haber pedido esta cajita, juraría que no la había pedido, pero, bueno, me ha llegado, yo juraría que había pedido otra, pero bueno, no pasa nada, también me vale, lo que pasa es que esta viene rota aquí, no voy a sacar en los vídeos, según me ha llegado, no voy a mentir a nadie, les escribiré para decir, pues, que se habrá roto al enviarlo, vale, y trae aquí dos cajoncitos, este y este, y trae, ay Dios, me encantan los pomitos, mirad, es rosa también bebé, y tiene estos pomitos, oh, qué pena que se haya roto esta, es una pena, porque aquí ponéis el pomito, ay, es buenísimo, voy a ponerlo aquí, para que lo veáis, aquí también tiene para poner lápices o lo que queráis, rotuladores, tijeras, y ahí está con el pomito, voy a, bueno, de todas formas, ahora que me ha llegado esto aquí, así, os tengo que decir que, Temu, lo bueno que tiene es que, tiene envío gratis y devoluciones gratis hasta 90 días, eh, eh, desde cualquier país, vale, y qué pasa, que bueno, lógicamente, si llega roto, pues, esto, os lo tendrían que cambiar, vale, pero bueno, como veis, la caja es monísima, plástico duro, resistente, y súper cuqui, me da mucha pena que esté rota, oh, bueno, les escribiré, pero ahí está, vamos a ver, qué más vamos a sacar, a ver, esto de por aquí, así, sí, si es que si la había pedido, eh, sí, había pedido una en azul y otra en rosa, si es que lo quiero todo, lo quiero todo, lo quiero todo, una en azul y una en rosa, aquí lo tenéis, en azul, ahí tenéis el precio también, vale, y bueno, lo que os digo, que no tenéis ningún problema para devolverlo, ya os digo, 90 días gratis, vamos a ponerle los conejitos, ay, qué monos son, son una monada, a mitad de estas chorradas, no me digáis, que no quedan súper monas, os los voy a enseñar colocados también, con cositas, por ejemplo, este para guardar los washi, que ya no me entran en los expositores de washi, tengo tantos que ya no me entran, ahí, este por aquí, y este por aquí, bueno, me parece monísima, no me digáis que no, ay, con los conejitos y todo, no me acordaba yo que tenían pomitos de conejitos, bueno, pues ahí lo veis, súper, súper, súper mono, y con, bueno, pues aquí podéis poner vuestras chorraditas varias, y lo mismo, podéis poner las tijeras, y no se va a bloquear, porque es súper resistente, bueno, y los precios ya ni os cuento, no sé si os estáis fijando los precios, que son una pasada, súper barato, bueno, esto me encanta, esto me ha encantado, cuando lo vi dije, lo necesito, era como, lo necesito para vivir, bueno, todo el mundo tiene una papelera en su scrap room, o 400, porque como estamos todo el día tirando papeles, pero, por ejemplo, para los papeles más chiquititos, y para las cosas más chiquititas, pues me apetecía a tener, uy, me encanta, bueno, no me puede gustar más, una papelera de mesa, es que es monísima, vamos a ponerle esto por aquí, esto por ahí, que encaje bien, y mirad, me voy a encajarlo, es que, bueno, ya os contaré, ya os contaré en el de lettering, mis odiseas de los últimos meses, y aquí lo tenéis, mirad, es una monada, es monísima, a veces es una papelera, pues ahí vas tirando las cosas pequeñitas, y en tu mesa queda, bueno, 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 me chifla, me chifla muchísimo, bueno, veréis todo rosa, y todo así, seguro que, rosa, verde, mil, a ver, vale, esto, esto, ¿por qué lo he pedido? Pues porque sí, porque lo pedí hace muchísimo tiempo, en otra plataforma, y esto es, a ver, un segundo, y aquí estoy, ya estoy de nuevo aquí, aquí, con mis llamitas, ay, qué tela más bonita, no me acordaba yo que tenía esta tela, ay, de verdad, que de cosas tenemos y luego no las usamos, bueno, pues esto es para marcar, ¿vale?, cuando queremos hacer, por ejemplo, un dobladillo, una costura, ay, y queda súper marcado, ¿lo veis?, bueno, este, hace mil años que lo quiero, es una súper mega chorrada, porque, vamos, es más sencillo que el mecanismo, un chupete, de verdad, y lo había pedido, yo os digo, en una aplicación, y que no me llegaba, no me llegaba, no me llegaba, y mirad cómo queda, o sea, es que esto te facilita muchísimo el trabajo para el scrap, me encanta, ¿por qué?, porque también puedo hacer los bordes cuando estoy pegando la tela en el cartoncito, y es una miseria lo que vale, o sea, es mínimo lo que vale, me chifla, es de mis herramientas favoritas, porque es que ahora ya coser, si queréis hacer un dobladillo, simplemente tenéis que hacer eso, y ahora volver a doblar, y volver a marcar, o sea, es una pasada, mirad, chicas, chicos, decidme que no, semejante cosita, pues me chifla, que lo sepáis, esto es una de las cosas que, en cuanto vi la colaboración con Timu, dije, lo quiero, sí que es verdad que se agota súper rápido, también os lo digo, bueno, ¿qué más vamos a sacar?, bueno, por ejemplo, vosotros, eso, esto, bueno, veis mi obsesión con la ilustración, con pintar, me da igual acuarelas, digital, me da lo mismo wash, que lo que sea, y me he pedido estos rotuladores de acrílico, que me parecía que tenían súper buena pinta, porque realmente, o sea, pintáis, y no es como un rotulador, es como un acrílico, y vamos a contar aquí, lo que me gusta son los colores, los tonos que trae este, creo que he pedido el de 24, ahí os dejo el precio, y mirad qué colores, o sea, es que vamos, estoy deseando hacer una lámina con ellos, los voy a sacar de la caja, que los voy a poner en uno de estos, mirad qué tonos, voy a probarlo aquí, en Instagram, en TikTok, por cierto, os voy a dejar que tengo un TikTok, que es para hacer vídeos así rapiditos de cuando pinto, y son acrílicos, realmente es acrílico, ¿vale? cuando pintáis, queda como si pintaréis con acrílico, y mirad qué tonos más bonitos, este verde mint, el amarillo, los rosas y los cremas, bueno, yo creo que todos son bonitos, rosa pastel, los corales, bueno, todos, me gustan todos, o sea, y ya que tengo esto aquí, pues por qué no, lo voy a meter ahí de momento, aunque creo que tengo algo más de organización por aquí, ya os digo, son muchas cositas las que vienen en esta colaboración, así que tampoco me quiero enrollar mucho, aquí están, deseando probarlos, ahora ya tengo ganas de coger un papel y pintar, bueno, la caja me la voy a guardar, porque aquí tengo las referencias, aunque en la, en la cajita de descripción, os dejo los enlaces a todo, a todo, también tenéis un descuento con el código que os voy a dejar aquí, del 30%, bueno, esto que me he pedido, también es rosa, y diréis, ¿qué es eso?, pues ¿qué es esto?, no voy a hablar mientras abro el paquete, porque, pues esto es un soporte para pinceles, me muero, ¿por qué me muero?, pues porque siempre los, tengo mi soporte pequeñito para cuando mis pinceles están húmedos, bueno, normalmente usas dos o tres pinceles, no usas cuatrocientos pinceles para hacer una lámina, siempre usas dos o tres números, y así los puedo colocar todos aquí, que os enseñaré una foto con ellos colocados, porque a mí me gusta mucho cuidar mis pinceles, me encanta, y os enseñaré, creo que alguno me va a llegar por aquí en el paquete, entonces los vais colocando aquí, y aquí, si están húmedos, caerá aquí, luego los lavaréis, pero así quedan siempre colocaditos, y no se estropean, me encanta, me erre, que te chifla, tenía muchas ganas de tener este soporte de pinceles, lo hay en blanco también, el blanco era muy chulo, dudaba, pero claro, entre el blanco y el rosa, Marien, no pude evitarlo, estaba claro el blanco a ver, este, ah, un troquel, un troquel de llaves, y tiene, me gusta, me gusta, me gusta, porque tiene un candadito tiene un candadito y una llave, y unas cerraduras, y una llave más grande, hay que probarlo, hay que cortar, hay que volver a cortar con las máquinas ¿eh? ¿qué os parece? chulo, tiene las cerraduritas, y para los álbumes queda súper guay, si no podemos ponerlos de de yeso, de escayola, o de resina, o de lo que sea, pues podemos hacerlos con papel, y también podemos hacerlos 3D con papel, como ya habíamos hecho alguna vez, hace millones de años luz, que ya ni me acuerdo, bueno, voy a seguir sacando cosas esta regla, me lo he pedido, porque es una regla de ángulo recto, y creo que es súper útil para todo para coser, para el scrap, para mis láminas, porque así puedo hacer los bordes rectos cuando tengo que dibujar, y os la voy a enseñar, es flexible y tenía muchas ganas de tenerla, ¿veis? flexible, no pesa nada, y lo que es bueno es que os hace el ángulo recto, que muchas de vosotras, por ejemplo, para encuadernar, también utilizáis un ángulo recto, que os gusta llevar los cartones rectos, pues esta regla Dios mío, mirad el precio, súper súper chula, y a mí me gusta también, ya os digo, para la costura para la costura me parece genial eh, ¿qué más? es que hay muchas cosas, os lo prometo ¡ay, esto! ya, es que no me acuerdo, no me acuerdo de lo que he pedido vale esto es de esto creo que me he pedido dos es un molde para hacer jarroncitos de escayola bueno, de escayola o de resina, de resina de esa epoxi, ¿no? se llama, o resina de uva o cemento, concreto, como le llaman en otros sitios, pero vamos, yo los voy a hacer de resina ecológica que me ha funcionado muy bien, y es para hacer jarroncitos os dejo una foto para que veáis qué tipo de jarrones se puede hacer con esto, ¿vale? este es un modelo que es sencillo y creo que me había pedido otro, pero no sé si está por aquí arriba o... es que quedan muchas cosas todavía o no pues no está por aquí arriba así que, os voy a enseñar esto ¡ay, Dios! ¡Dios, Dios! bueno, esto es... me encanta es un aspirador chiquitito para la mesa ¿vale? esto es una... es que me muero pues yo lo quiero precisamente cuando estamos dibujando, borrando con la goma o eso pues le dais aquí vamos a ver cómo funciona por aquí tal, tal, tal y cual, Pascual pues hay que abrirlo ¡ah! aquí se vacía y se rellena, etcétera vale, 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 bien bueno, tengo que hacer cómo... cómo funciona ver cómo funciona porque me imagino que irá a pilas a ver si ahora soy capaz ahí y es 360 grados quiere decir que... pues hará 360 grados y recoge, pues, las virutillas y las cositas las aspira y quedan aquí quiero ver cómo funciona, Marín vamos a ver yo, chino no entiendo sí, sí sí, lo entiendo abre, abre, abre y ya pues muy bien voy a darle una vuelta voy a darle un... aquí hay un papel ¡ay! animalico animalico sí, ¿veis? lleva ahí dos pilas pone una y dos por lo menos así que lo abriré le pondré las pilas y os enseñaré cómo funciona me liaré ahí a borrar con un montón de goma de borrar y os enseñaré cómo funciona voy a pensar para qué es esto y esto es para limpiar cuando ya vas a vaciarlo esto no sé no lo sé me gustaría saberlo pero a ver ah, también puede ser para ponerlo así claro, claro y coger y aspirar a lo mejor una esquinita de algún sitio por ejemplo ah, vale, guay es una boquilla para aspirar ahí ay, Marien que espesita estás vale rosa como no super mega cookie ahí me lo voy a dejar ahí no voy a tirar las instrucciones porque luego igual al abrirlo me lo cargo y no es plan cargárselo esto ah, muy bien esto me hacía falta como como respirar y esto es he pedido dos diferentes este es de diferentes tamaños este creo que es de 1,6 de 16 sí y este es para hacer los bordillos directamente los metes aquí en la tela os enseñaré cómo se hace y ya te va haciendo y te va haciendo todo el borde de la tela sin necesidad de doblarlo con el cacharrito que aún así esto siempre hace falta siempre, siempre, siempre cada cosa es para una cosa me he pedido este que os dejo ya os digo ahí veis todos los precios no os los voy diciendo porque no me los he de memoria y los voy a ir poniendo bueno seguimos vamos a ver me he pedido tres pinceles bueno ya se queda ahí dentro así que mejor tres pincelitos super chulos mirad estos son también para colgarlos si no tenéis el soporte de los pinceles que ahora yo ya tengo soporte de pinceles y lleva un cero un cero cero que es este el rosa un cero que bueno ahora están duritos lógicamente porque vienen así un cero que es el azul y un dos juraría que es el negro un número dos este y puedo aprovechar para ponerlos en su sitio dios que ganas tenía bueno ahora tengo que poner tengo que poner todos los demás que me que tengo por ahí perdidos vale bueno bien esto también otro molde de silicona que también me apetecía mucho lo mismo tanto como para resina que ahora está tan de moda para hacer llaveros con las iniciales de cada uno como para algo que a mí me gusta mucho también mucho 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 que es decorar con resina ecológica la que hemos usado siempre para hacer los marquitos y tal poniendo nombres o por ejemplo para los álbumes la inicial porque tienen un tamaño súper bueno que te entra en el álbum que mide 4 centímetros o sea es que está genial y me parecieron súper bonitas lo que es la fuente de escritura y que se puede hacer un montón de cosas yo os digo resina o silicona o sea silicona dios 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 resina ecológica resina epoxi o escayola incluso y cemento las letras en cemento quedan para decoración en casa quedan súper súper bonitas este molde ya veis es grandote va a quedar van a quedar grandes letras grandes más cosas por favor dios mío ay si esto esto tenía unas ganas vais a decir pero para qué quieres tú una cuchara pero cuando tengo que pesar la resina ecológica pues tengo que pesarlo en gramos entonces qué mejor que una cuchara que pesa pues que pesa las cosas vamos a ver si pesa de verdad vamos a ir a la pila y bueno y es que además me gusta para mi cocina o sea si no lo uso en la resina ecológica que no es que la use muchísimo 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 dios me encanta la cuchara para pesar el azúcar o lo que sea vamos a ver marien no vas a saber poner una pila o qué está duro vamos a ver así no me entra así que me tiene que entrar así ahí muy bien no hay nada mejor que tener paciencia y yo iba ahí a saco a saco paco vale vamos ahí muy bien a ver vamos a poner algo a ver si pesa ahí muy bien se ha puesto en 0,0 ay me muero 6,2 gramos oh me encanta fijaros bueno si lo muevo pues temblequeo pero bueno si lo muevo pero me encanta me encanta vamos a probar otra cosa que pese una pinza vamos a ver cuánto pesa me da igual lo que pese una pinza pero 6 gramos 6 gramos 6 gramos bueno pues la cuchara me chifla que lo sepáis y bueno lo de la resina creo que lo voy a dejar para otro día igual me cojo otra con el código de descuento que tengo por ser nuevo usuario que os lo pongo aquí abajo igual me cojo otra y una para la cocina y otra para la resina me chifla lo de la cuchara me parece muy fuerte digo a ver no va a ser todo diversión ¿no? en este mundo bueno más ¿qué más tenemos? madre mía todavía quedan un montón de cosas bueno me he pedido este troquel también que es de como si fuera de un sobre o sea hace el sobre entero y bueno vienen varios troqueles con lo probaremos con vienen con tap como si fuera para añadir en todo o sea es como si hicieras el sobre entero y dentro tuviera más bolsillos os dejo aquí la foto para que veáis como es el dibujito ¿vale? es grande o sea es un tamaño grande que se puede añadir en cualquier hoja de scrap voy a abrirlo ¿por qué no? esto hace mucho ruido si no ahí ¿veis? hay que quitar este este y estos de aquí hay que soltarlos también que van separados porque así van sobre, sobre, sobre y sobre os dejo la foto para que lo veáis mejor y así os hacéis una idea de como es ¡ay! ¡qué guay! me encanta bueno me encanta me encanta pues porque tengo otra caja llena y ¡ay! mirad qué colores en la otra colaboración que había tenido me habían llegado unos colores y en esta pues vienen unos colores súper pastel y son como florecitas mirad qué monada mirad son buenísimos vamos a ver si aquí hay buenísimos me encanta rosa verde azul morado lila ¡ay! muy bonitos el amarillo es precioso me gusta que vengan así y la verdad es que para hacer lacre no te hace falta más que un trocito dos es verdad que me habéis dicho que muchas de vosotras y vosotros lo hacéis con la pistola de silicona que por cierto tengo una nueva bueno ya os la enseñaré que lo hacéis con la pistola de silicona etcétera pero claro cada vez que tenéis que cambiar el tubito pues tenéis que terminar toda la barra de color entonces a mí esto me parece súper práctico que solamente necesites utilizar utilices dos para hacerlo y ya no tengas que gastar toda la barra si no tienes que quitarla limpiar volver a cambiar la siguiente entonces a mí me gusta porque me he pedido algo que espero que venga aquí dentro en este paquete porque con todo lo que queda aquí pues tiene que venir ah bueno más cosas aquí entonces os voy a enseñar porque me gusta que sea más así estos son rotuladores acrílicos pero en blanco vale porque como hacemos también cositas de lettering en el cuaderno blanco pero lo que más me gusta es que vale para cristal espejos tarros botes bueno para un montón de cosas o sea yo creo que vienen varios de 07 o son todas de 07 ah no son todas de 07 pero bueno que vienen 6 o sea es genial hay que agitarlo apretar aquí presionar varias veces y luego ya puedes dibujar y ya os digo que vale ya os digo vale para todo para papel cristal para ropa para metal y para dibujar en vuestros tupper o poner nombres en vuestros tupper es una pasada me encanta 6 también tenía ganas vamos a probarlos lógicamente en algún sitio en alguna cosa no voy a tirar la caja porque no es aquí viene en piedras papel cuero cerámica metal plástico bueno viene en todo en ropa en madera en cristal chulo chulo pero hay que probarlo hay que probarlo Marien ay esto que no me acordaba esto es un soporte para el móvil super chulo mirad este es un soporte para el móvil para colgarlo yo lo que voy a hacer es hacerle un agujerito y donde lo quiero colgar y que es en el en la en el tablero del del despacho en el tablero que tengo de Ikea lo voy a colgar ahí y poner el móvil cuando no esté usándolo y por aquí viene para que podáis cargarlo yo en vez de pegarlo voy a taladrarlo bueno voy a hacerle un agujerito para meterlo en un ganchito de los de Ikea he cogido este rosa pero hay más modelos os enseño ahí 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 os los voy a poner os lo enseño para que veáis yo me he cogido este y aquí mi teléfono entra perfectamente con funda veis es grandote ahora no os lo puedo enseñar como entra porque lo tengo grabando y es rosita rosita con un arco iris sabía rosita con una fresa pero me he decidido por el arco iris después ah y el farolillo me he pedido un troquel de farolillo que también me apetecía un montón porque pues he pensado que no soy muy de decorar en Halloween y este tipo de cosas este y he pensado que para fuera de casa haciéndolo con papel de cebolla y poniendo unas velitas de esas que hay de pilas tiene que quedar súper bonito este me lo pedí por ese motivo porque quería hacer una decoración para Halloween ah también esto mira esto tan chiquitito que veis aquí súper chuli es un soporte para el Apple Pencil pero a ver si puedo cogerlo vale vamos a ver yo tengo este ahora mismo y tengo que decir quieto 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 ahí tengo que decir que este se me suele resbalar todo el rato y este lo pedí precisamente por eso porque solamente es para aquí para sujetar y me chifla muchísimo así puedo sujetarlo mejor y este estoy todo el día subiéndolo y bajándolo porque se me escurre mucho así que hasta luego Mari Carmen y me voy a quedar con este que además es rosa y queda súper cookie voy a ver si se imanta sí y se imanta en la tablet es que este es de el que se imanta en la tablet el que se pega en la tablet Mariel por Dios aún quedan cosas que lo sepáis no sé por dónde abrir esto porque me da miedo no vaya a ser que corte algo que no tengo que cortar porque ay esto es lo que yo os quería enseñar por eso decía yo decía yo quiero mis piecitas porque a mí la chorrada esta de calentarlo aquí como si estuvieras haciendo un café y verterlo en el papel así calentarlo con la velita echarlo así en el papel y toda la parafernalia me parece de un cool que no os lo podéis imaginar o sea me parece super mega cookie y entonces me he pedido el pack completo porque a ver lo bueno de Timo es que tiene de todo o sea yo he sacado cosas más bien de palo pelería y cosas que podemos utilizar en el extract pero hay cosas de todo cocina ropa belleza decoración niños lo que queráis y en este caso en este tipo de productos este tipo de productos pues lo que tienen es que los venden sueltos de otros colores de otros con otra de otro material vale este por ejemplo es de madera y metal y me parece super mono poner esto aquí no me digáis que no y luego abrir esto así y encontraros todos estos sellos también en rosa que podéis intercambiar yo tengo otro que es este que tiene mi inicial que lo tengo desde hace mil años y digo ay me voy a pedir el conjunto entero porque me parece bueno yo que sé el del caramelo tiene que ser una monada veis y lo intercambiáis ponéis ahí la velita echáis uno o dos o sea más bien son dos de estos de aquí y luego os hacéis vuestro vuestro sellito es que es una monada o sea a mí me puso loca cuando lo vi que venía todo el pack en rosa y esto viene todo junto o sea esto esto no esto viene así tal cual lo veis así que ya no me volví loca buscando que si la cucharita por un lado que si el calentador por el otro y me parece de un cookie hacerlo así de verdad que seguramente que con la pistola de silicona sea súper rápido seguro o sea no lo dudo pero el único pero que le veo a eso es que tengo que cambiar el tubito de silicona y poner otro ya os digo limpiarlo que no se me mezclen etcétera y esto me parece bueno 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 la pijada más mona del mundo o sea no puede ser más cookie hay más hay más quietas paradas aquí mirad lo que os decía otro molde otro molde que los haremos los haremos por supuesto este es el de la foto que veis ahí tiene aquí una textura y bueno pues es vamos a darle un poquito de forma porque viene todo un poquito aplastado en cuanto le echáis el líquido se queda y este son jarroncitos pequeñitos que luego para poner en casa me parecen súper ideales hay más modelos más modelos y lo que me es que he flipado mucho porque los precios de estos moldes suelen ser bastante caros y bueno ahí veis el precio no tengo nada más que decir de momento es un molde y ya está o sea de esto no puedo deciros que sea ni peor ni mejor ni más ay dios mío dios mío no me acordaba esto es la leche ay madre mía ¿qué es esto? pues es una plancha a ver yo tengo mi plancha la habéis visto estaréis harta de verlas mis mini plancha pero es que cuando vi esta bueno y lo que vale o sea cuando vi esta y lo que vale ya dije no puedo con mi vida y encima es que lo mejor de todo es que plancha en vertical o sea yo la pedí para mis telas cuando hacemos scrap o cuando hacemos costura mirad que cosa o sea es que me muero me muero mirad y tiene un soporte para que no os queme la mesa ni nada mirad puede ser más bonita eso la cucada el vasito para llenarlo vale y se puede planchar también en vertical que lo sepáis vale si queréis planchar algo en vertical también lo podéis planchar esto es el iron el hierro y hay que probarla también por supuesto se llena por aquí me parece un poco bien eso me gusta ya decía yo marien piensa un poco se llena por aquí tiene bastante capacidad de agua comparada con la mía pequeña que la mía pequeña tiene esto para echar esto de agua y no me digáis que no es una monada por favor o sea dios mío no puede ser más cookie y esto se queda ahí pegado o sea oh me muero me chifla me chifla la hay en otro color que es verde y bueno a mí este color me pareció bonito blanco o sea crema y dorado y me parece buenísima no sé qué os parece pero viene con enchufe europeo así que genial me muero oh me muero no me acordaba que había pedido la planchita y era una de mis cosas favoritas más hay más o sea esto no es un haul esto es vamos la tienda entera a ver Mariel si puedes sacarlo porque esto es súper grande ¿qué es esto? una caja a ver vamos a ver ¿dónde tengo mi otro cúter? el que me regalo MJ este por aquí ah y tengo que decir que le voy a mandar un súper mega saludo a Marían de León que la conocí el otro día en la cola del Primark o Primark como queráis decir Dios encantadora un amor ay ya me acuerdo de qué es esto os vais a morir de amor y que le mando un besazo enorme que ya sabes que estás invitada a venir a mi casa cuando quieras y que hablamos por WhatsApp un besazo preciosa mirad 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 lo que me he pedido esto no puede ya más pues ¿qué pasa? pues ¿qué pasa? que veis estas cosas allí en la web es rosa bebé aunque ahí no sé por qué lo estáis viendo en rosa melocotón y esto pues se abre así y tiene ay 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 que me muero esto 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 y se cierra y es como si fuera un costurero de los de antes pero en cookie cuquísimo o sea esperad voy a mover esto para aquí para colocar esto en su sitio ahí bien y no me digáis aquí voy a meter las cosas de la costura es que es amor bueno es que no sé qué meter aquí porque es que me gusta tanto y se cierra así ¿veis? este la aquí subido ahí y se cierra así bueno bueno me chifla me chifla demasiado yo creo puede ser algo más cookie y queda más ay sí también había pedido unos washi como no en rosa que bueno de estos si os podéis si os ponéis a pedir os podéis volver locas porque hay como cientos de miles de millones de colores mirad y uy se me voló y lo que quiero ver es si me entra en mi cajoncito ay me encanta entra perfecto en el cajón me da miedo poner los botones ahí está ahí entra en el cajoncito perfecto así ay sí señor mirad aquí ¿veis? entra perfecto y pues yo he cogido una gama de rosas esto que tenía muchas ganas de probarlo de Temu o Timu porque yo tengo una que la habréis visto y diréis ¿qué es eso Marien? por favor y esto es una goma flexible que yo utilizo para cuando dibujo viene bien cerrado esto viene para a prueba de a ver vamos a ver si podemos abrirlo no todavía no ahí vale vale ay no esto ¿qué es? esto no es pensé que era eso y son 100 cuchillas de cúter ¿cómo lo veis? ¿por qué? pues porque siempre dando pilladas de cuchillas ahí están 100 cuchillas de cúter ¿qué? me voy a cambiar ahora mismo este de Marta a la basura y vamos a probarlo ahí está y ahí está vamos tengo cuchillas forever ¿cómo lo veis? ya me parecía a mí juraría que había pedido la goma no sé si la había pedido pero bueno que me viene mejor esto 100 cuchillitas de cúter vienen aquí envueltas en este papelito para que no nos cortemos y en la cajita me parece súper genial ala Mariel ahora ponte excusas para cortar con el cúter en este no me vale porque este lleva de este este modelo pero para el de Marta me vale perfectamente así que estas nos van a gastar yo os digo en la vida bien voy a probar cómo cortar importante very important no tengo nada aquí un tapete para cortar y la voy a liar y no quiero liarla bueno pues aquí muy bien perfecto vamos está afilado y más cosas creo que me queda un paquete no sé si uno o me quedan más cosas porque esto es una locura voy a darle la vuelta a la bolsa ves como me quedaba algo más le he dado la vuelta a la bolsa y ha caído el de los el de hacer pero de 9 milímetros que he cogido uno de 16 y uno de 9 más pequeñito este de 5 octavos 3 octavos porque me parecen súper prácticos y quería que vierais que tienen de todo de todo de todo esto que es se puede girar o no se puede girar que es esto vamos a abrir y vamos ahí ¡ah! Dios mío sí vais a decir pero qué loca estás es que esto es una chulada esto es una súper mega chulada Dios me encanta este es un soporte para libros metálico y lo hay en dos colores creo este es así como si fuera beige amarillo o así crema y lo que hace es que se extiende hasta aquí o sea que podéis meter un montón de libros mirad es una chulada también podéis hacerlo más corto dependiendo de si lo que queréis es que sea más corto ¿vale? vamos a ir cerrando poco a poco no os pilléis los dedos ahí y veis este me chifla este me encanta porque es súper rígido y los libros van a quedar justo en vertical no se me van a torcer todos y tenía que haber pedido otro porque me parece una chulada y creo que queda súper genial en nuestra scrap room o en nuestra sala o donde os dé la gana me parece súper chulo metálico muy bonito el color e incluso si queréis también se puede aquí atornillar alguna superficie que si no queréis que se os mueva para que no haya riesgo de que se les caiga a los niños lo podéis atornillar al tablero o donde queráis bueno me encanta este bueno me encanta todo me re que te encanta todo y bueno ya está ya ya se acabó ya no hay nada más que ya no puede haber nada más porque si no estamos aquí hasta el mes que viene fijaros como será que llevamos madre mía casi una hora de haul de compras así que nada súper chulo todo me encanta todo probaremos las cosas porque hay muchas cosas para probar de todo y nada os dejo el código descuento aquí abajo os dejo en la caja de información todo en los enlaces a todo que sepáis que los precios son los que veis luego además con el descuento os bajará muchísimo más y además es que continuamente tienen promociones o sea quiere decir que a lo mejor veis la papelera que aquí cuesta hoy cuesta este dinero pero a lo mejor mañana le ponen una promoción tengo que apretarla bien mañana igual le ponen una promoción y en vez de pues esto os cuesta pues 3 euros menos o este o lo que sea ya os digo siempre tienen códigos de descuento un montón y bueno por nuevos por nuevos compradores ya os digo tenéis aquí el código de descuento que os lo pongo aquí abajo aquí abajo aquí abajo aquí abajo y nada espero que os haya gustado decirme en los comentarios que es lo que más os ha gustado de este haul super mega haul de compras que no puede ser más chulo a ver que se le abre la boca a la papelera que no puede ser más chulo y que me ha encantado así que nada hasta aquí el haul de compras de hoy si os ha gustado darle a like compartir un beso muy fuerte nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!